Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, mi nombre es Adolfo Riva Palacio y el día de hoy vamos a ver la sección Dedos arriba, dedos abajo. Estamos en una época de avalancha de trailers, son más de 12 trailers que voy a dividir en dos secciones Esa sección va a salir hoy una parte y mañana otra parte, porque son un montón Y por cierto, no se te olvide que ahora estoy poniendo tanto en la descripción de YouTube como en la página de Facebook De Huevos al Cine, las ligas a los trailers de los que estamos hablando Por si quieres, por ejemplo, darle click, ves el trailer y después me escuchas ¡Comenzamos! Vamos a empezar con el trailer de Absolutely Anything Todo va, le van a poner una cosa así Dirigida por Terry Jones, un comediante, actor, escritor, director Que trabajó, estuvo involucrado con Monty Python Y bueno, esta película tiene el cast de Monty Python Esa Simon Pegg en el papel protagónico y todo Monty Python en estos extraterrestres Y también está Kate Bakingsell, guapísima, como siempre Kate Bakingsell Pero está, por supuesto, Terry Gilliam, John Glees, Eric Eaddle Todo, todo Monty Python Y además también cuenta con la voz de Robin Williams Esta es la última película que hizo el maestrísimo Robin Williams Bueno, la película se ve interesante El trailer se ve divertido El humor inglés, pero no del todo me convence No me interesó mucho Como que no tiene mucha relevancia El decir, ok, estos alienígenas Vamos a darle el poder de hacerlo todo A un tipo, bueno, para nada en la Tierra No me hizo reír mucho No sé si es porque es humor inglés Pero me gusta la premisa Y me gusta el reparto, que es tremendo Y un dedo abajo Porque no me hizo mucho reír este trailer Realmente no Como que no pegó su comedia Me pareció medio planona Así que ahí está The Dark Tower Vamos a darle un dedo arriba y un dedo abajo Yo esperaba este trailer Tenía muchas ganas de esta adaptación de Stephen King De esta novela reciente Que interpreta además Sid Rizalva y Matthew McConaughey Y yo decía, caray, esto va a estar increíble Bueno, me platican un poco la historia Me platican un poco el mundo Tiene escenas cool Me gusta la idea de los balazos Digo, cómo carga la pistola así en el aire Está cool, está todo bien Pero realmente nada me movió No dije, nada, nada Entonces, caray Todo el reparto es increíble Y todo el trabajo está muy bien Y por eso doy un dedo arriba Pero, y entiendo la historia Está bien planteado Pero nada me hizo así saltar de mi asiento Inclusive Matthew McConaughey Pues lo escucho como Alright, 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 alright Como en todas las películas Digo, híjole Así va a salir Alright, alright, alright Pues como hay que echarle un poquito más de ganas Entonces, digo, yo quién sopa decirle Pero mi punto es que no me impactó Entonces es un dedo arriba Un dedo abajo Y sin embargo, no así para Dunkirk El segundo tráiler de Dunkirk Dos dedos muy arriba Ahora sí nos plantea De qué es la historia Hay un narrador que nos va guiando A través de momentos del tráiler Nos plantea los personajes Se ve que es una Un ensamble Es decir, que vamos a ver Perspectivas de distintos personajes Pero se ve sobre todo La pesadez emocional Nos demuestra el tráiler Lo grave de la situación Cómo nos vamos a involucrar con ellos Emocionalmente Pero además La maestría que tiene Christopher Nolan para fotografiar ¿Cuántas películas de guerra hemos visto? Uno pensaría ¿Sabes qué? Vas a sacar nuevas tomas Cosas inéditas Imágenes que nadie haya visto Y caray Cada cuadro de esto Que nos enseña Cómo giran los botes La playa No, no, no Cómo se está hundiendo ese barco Este, caray Eso no lo hemos visto así Entonces Verdad Que elogios tremendos A Christopher Nolan Dos dedos arriba No hizo más que emocionarme Es más, estaba yo tenso Con todo lo que estaba pasando Y cómo el trailer Trae el relojito Estaba yo tensísimo Y dije, caray Todavía no he visto ni la película Ya estoy metidísimo No, no, no Dos dedos súper arriba It comes at night Viene de noche Hay muchas cosas Que vienen de noche Pero Este Bueno Aquí es una película de terror Está planteando Algo Pero no me parece Que esté bien Mira El trailer está bien montado Está bien editado Vienen los sustos Viene el Viene todo como Más o menos Te medio plantean la historia Te medio plantean los personajes Pero creo que se quedaron cortos No nos enseñaron mucho Entonces Digo ¿Qué está pasando? Me hubieran enseñado Un poquito más Del monstruito Y me hubiera gustado Así lo único que hizo Es confundirme No me voy a acordar Ni de quién sale Ni de qué va Ni nada Se me va a olvidar Esta película Hasta el siguiente trailer Lejos de ponerme en la cabeza Dije Ah pues quién sabe De qué sea esto ¿Verdad? Así le vamos a dar Dos dedos abajo Churchill Le vamos a dar Dos dedos arriba Este es otro ritmo Este es una cosa épica Biográfica Pero acuérdate Cuando vas a una película Biográfica Tienes que plantear El por qué Estás haciendo La película biográfica Porque si no Se hace un documental No nada más Tienes que plantear Los hechos Que vivió Este sujeto Sino En esos hechos Que vivió Él tuvo un cambio Como Personaje Que me interesa A mí Si ni hasta Contarte A ti Audiencia Y en consecuencia Es una Su historia Es una metáfora O una analogía De mi tesis Que yo te quiero platicar Y entonces aquí Queda claro La tesis Toda la valentía Que Churchill Tuvo que Que sacar Quién sabe de dónde Para poder liderear Una nación Frente a una invasión Nazi Y cómo le hizo Para darle la vuelta Y a partir de este señor Es que la guerra Empezó a darle vuelta Porque por ahí Entraron los aliados Entró Estados Unidos Por ahí Estar haciendo sus bases Y demás Este Cómo detener Esta invasión Entonces Muy interesante Se ve que va a estar Muy bien actuada El nivel de la película Está enorme Se ven los escenarios En los lugares Se ve que está Muy bien la época Me interesó muchísimo Este señor Se ve como Churchill Muy bien Entonces dos dedos arriba Y finalmente Once upon a time In Venice Hace una vez En Venice En Venecia Pero no se refiere A Venecia Italia Sino Venecia La playa Que está aquí En Los Ángeles Abajo de Santa Mónica Entonces Bueno aquí Aparece Bruce Willis Le roban su perro Va a pelearse Con el cuate Que le robó el perro Que resulta que es Jason Mamoy Le dice ¿Sabes qué? Si quieres tu perro Tienes que hacerme Unos favorcitos Seguramente el tipo Tiene un pasado De agente De algo Haz de cuenta Que estoy viendo John Wick Haz de cuenta Que estoy viendo John Wick Y digo ¿Para qué? Pero además Bruce Willis Y Keanu Reeves No, prefiero ver Mil veces a Keanu Reeves Y además Acuérdate Cómo eran los trailers De Keanu Reeves Desde ahí se presentaba Cómo mataba Y los balazos Y desde ahí digo Oh my God Quiero ver esto ¿No? Y sin embargo Acá El amigo Bruce Willis No me interesa verlo No lograron Interesarme Creo que lo que más me gustó Es Jason Mamoy Como esta especie De cholo Baboso Este Medio Y me cayó bien Me sacó un par de risillas Pero Oye Sale John Goodman También Esta idea De los viejitos Que de repente Se tienen que revelar Contra Pues chin Tienen que hacerla muy bien Y no es el caso Aparentemente No me llamó la atención Le vamos a dar Dos huevos abajo Muchísimas gracias Si te gustó el video Dale like Suscríbete Soy Rodolfo Riga Palacio Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!